Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo maquillaje para niña, lo hice lo más sencillito y bueno, la verdad que tenía tanto temor de pintarla a mi niña porque no me gusta pintarles la cara y bueno, como fue petición de muchas chicas que me dijeron que hiciera maquillaje para niña, bueno, decidí hacer una catena simple sin tener la necesidad de pintar todo el rostro. Voy a estar utilizando un delineador y lo que hice fue marcar un poquito el pómulo y la parte hacia, bueno, bajarlo un poco hacia la boca. Luego voy a marcar alrededor de sus ojos, también cubriendo lo que es la ceja. Bueno, yo le hice lo que ella quería porque ella me decía que quería un esqueleto, pero quería que le hiciera igual que, quería uno igual que el mío que yo había hecho antes, pero yo le dije que no porque, bueno, es niña y no quería ponerle mucho, muchas, muchas, mucho maquillaje en la cara. Así que yo le dije que solamente le iba a hacer en un pedacito nada más de su rostro. Le hice un poco de sombra y le volví a repasar un poco más el delineador. Para marcar solamente un poquito nada más de volumen. Luego vamos a hacer estas líneas y de estas líneas a los costados le vamos a hacer unas bolitas. En la parte de los ojos no utilicé sombra en crema ni nada porque es más pesado, decidí solamente ponerle sombra nada más. También voy a marcar con el mismo delineador, voy a marcar su nariz, algo pequeño, y con una sombra negra lo voy a sellar. Bueno, mi hija quería que le hiciera flores y yo le hice con esta misma pintura, agarré las sombras rosadas y les hice varias hojitas. Si ustedes quieren hacerlo más intenso el color, la parte de los ojos, lo pueden hacer, pero como a mí me da un poco de temor no lo hice. Solamente con un poquito de sombra nada más le rellené nada más con sombra nada más la parte de los ojos. Si ustedes quieren ponerlo más oscuro lo pueden hacer, pero ya es decisión de cada una, ¿no? Luego voy a estar utilizando una sombra y voy a estar sellando. Para que también les pueda durar más tiempo, yo lo que hice fue esto, fue sellarlo. Con delineador negro lo que hice fue repasar en las hojitas y darle otra forma. Ok, ya casi ya acabamos. Utilicé un poco de sombra, bueno, de color amarillo y le puse adentro de las hojitas. Ustedes le pueden hacer cualquier flor a sus hijitas, bueno, no sé, depende de cada gusto de cada niña, pero yo como quise que ella estuviera cómoda, yo le hice lo que ella quería. Así que le hice esa flor que ya tanto quería. Y ya después lo que vamos a hacer en la parte de la boca, vamos a hacer solamente una línea nada más. Lo importante también es que ellos se sientan cómodos porque ustedes saben que ellos son niños y siempre quieren estar jugando y preferiría hacerle algo más sencillo. Y bueno chicas, espero que les haya gustado este maquillaje o si quieren algo más me lo pueden dejar saber y yo con mucho gusto lo hago, bueno, si se dejan. Y bueno chicas, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho y bueno, espero que les haya gustado, es algo sencillito para sus niñas. Bye bye. Y bueno chicas, nos vemos en la próxima, cuídense mucho y bueno, y bueno chicas, nos vemos en la próxima, cuídense mucho y bueno. Y bueno chicas, nos vemos en la próxima, cuídense mucho y bueno. Y bueno chicas, nos vemos en la próxima, cuídense mucho y bueno. Y bueno chicas, nos vemos en la próxima, cuídense mucho y bueno. Y bueno chicas, nos vemos en la próxima, cuídense mucho y bueno. Gracias.